¿Alguien la quiere ver después? Y compartir pantalla. Bueno. Bueno, yo creo que ya no veo. A ver, un segundito. Una llamada desde el museo. Bueno, yo creo que ya no quiero. Perdón por la interrupción, es que justamente se supone, creo que estábamos anunciado como de esta charla de manera presencial en el museo, pero la verdad es que... Bueno, un segundito, por favor, es que... Ya no sé si se está transmitiendo bien. Sí, sí se ve bien acá. Ahí está, ya vi que sí se compartió la pantalla. Bueno, pues vamos otra vez. Ok, pues un tema que ha llamado mucho la atención desde los ecólogos desde hace mucho tiempo es la polinización en orquídeas. Y ahorita vamos a tratar de explicar un poco sobre por qué están pasando estas... esta situación. Bueno, antes que nada quisiera dedicar esta charla a Mark Whitten, que pues falleció recientemente. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero cuando alguien hace bien su trabajo, de alguna forma, pues trasciende. Y definitivamente el trabajo de Mark es justamente trascendente, ¿no? Más allá de sus conocidos, sus amigos, sus estudiantes. Y de hecho, varias de las cosas que vamos a hablar acá son de alguna de sus presentaciones que quedaron ahí en el internet. Y pues, bueno, por eso quería dedicarle a esta charla el día de hoy a Mark. Bueno. Pues, parte de la charla tiene que ver con, pues, los mecanismos de evolución, de cómo las orquídeas se han ido adaptando a poderse polinizar con diferentes grupos de polinizadores. Entonces... Uno de los grandes estudiosos de la evolución es justamente Carlos Darwin, ¿no? No fue el primer evolucionista, pero sí fue el primero que propuso de manera formal una de las formas o uno de los mecanismos en los cuales esta evolución se puede dar, que es la evolución por selección natural. Y Darwin, pues, digamos que se hizo conocido en el mundo entero a partir de su primer trabajo que publicó, su primer libro formal, que es El origen de las especies, ¿no? Publicado en 1859. Lo que no mucha gente sabe es que el segundo libro que publicó Darwin fue algo relacionado con orquídeas, ¿no? Y en 1862 publicó este libro que se llama, bueno, en la forma resumida, La fecundación de las orquídeas. Hay diferentes formas en las que se puede traducir. A mí me gusta ponerle el término artimañas, pero ahí pueden ser mecanismos o formas, ¿no? Es decir, las variadas artimañas, mecanismos o formas mediante las cuales las orquídeas son fertilizadas por insectos, ¿no? Fertilizadas acá, pues, en el término de polinizadas, ¿no? Y, pues, no ha habido muchas traducciones de este libro. En 1987 se hizo una reimpresión y hasta el 2007 hubo una publicación en español que, bueno, se hizo en la Argentina y acá en México no es muy conocido. Y en este libro, pues, hablan de esta interacción o de esta posible polinización entre una orquídea que con el tiempo, si se conoce como la orquídea de Darwin, justamente porque propuso el mecanismo de polinización de esta especie, Langrae cum sesquipedale, ¿no? Y aquí en este texto podemos ver que nos habla que las flores que le envió el señor Bateman y Bateman fue James Bateman, como vemos acá. Y este fue, bueno, es una persona que al menos en México y en Guatemala nos es algo familiar porque escribió un libro sobre las orquídeas de México y Guatemala. Y a partir de la revisión de estas flores, si se fijan aquí en esta parte, tiene un nectario, es esta estructura que se sale atrás de la flor y se supone que en este sitio puede haber concentración de nectar, algunas gotitas de nectar. Y este nectario, ¿no? Acá dice que puede tener entre 11 y 11 y medio, bueno, 11.5 pulgadas de largo, que son alrededor de 30 centímetros de largo. Y a partir de esto, sabiendo que esta planta vivía en Madagascar, dice, debe de haber mariposas con una proboscides, es la, quiere decir, la lengua, ¿no? Espiritrompa, capaz de desdoblarse, porque estas, en las mariposas está enrollada. Entonces, cuando se desenrolla, puede medir lo que él dice, ¿no? Entre 10 y 11 centímetros, o sea, entre 25 y 30 centímetros. Y como él mismo puso aquí, ese pensamiento que él tenía ha sido ridiculizado por algunos entomólogos que decían que era pues imposible que una, que una mariposa pudiera tener una, una lengua tan, tan larga, ¿no? Bueno, en 1943, 41 años después de la publicación de estos, estos pensamientos de este libro, se descubrió al polinizador. Y esta polilla, este, ya se había conocido, ya se conocía como, como una especie, pero a la subespecie de, 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 de esa especie se le, se le, se le puso el epitete de predicta. De tal manera que la, la mariposa de Darwin, en este caso, se llama Santo Pan Morgani, predicta. Donde el predicto quiere decir, este, predecido, ¿no? Porque se predijo su existencia a partir de las observaciones de, de Carlos Darwin. Alguien que, en realidad, ayudó muchísimo a propagar las, las teorías de, de Darwin, pues más que el propio Darwin, pues, fue, este, a, a Alfred Wallace. ¿No? Que él tenía, coincidía con muchos de los, del pensamiento evolucionista de Darwin, aunque él era un poco más, más joven y trabajaba más bien en el sureste asiático. Pero fue uno de los que más definieron la costura de, de Darwin sobre la existencia de esta interacción entre el polinizador y, y la orquídea. Entonces, el meollo del asunto es, ¿y cómo supieron? O sea, ¿cómo es que Darwin supo que debía haber existido esa mariposa, no? ¿Cómo es que tuvieron esa capacidad de predecir la existencia de, de este organismo, no? Bueno, pues, esto no se da a través de, 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 de algo mágico o misterioso, sino es a través de, del estudio científico de las estructuras florales, de las recompensas florales, y de alguna forma, pues, de la etología, del comportamiento desde los organismos. Y, bueno, esta tabla seguramente no alcanzan a leer ni nada, pero simplemente trata de explicar esto que, que los ecólogos han llamado los síndromes de polinización. Hay una serie de estructuras florales que permiten suponer, o, cuál puede ser el polinizador más probable, ¿no? Entonces, en la primera columna está, dice, la gente, puede ser escarabajos, mariposas carroñeras, en fin, colibrís, insectos, murciélagos, en fin, ¿no? ¿Cuándo abre la flor? ¿Cómo es el color de la flor? ¿Si tienen olor? ¿Qué tipo de olor es? ¿Cómo es la flor? ¿La forma general de la flor? ¿Si es, este, un disco? ¿Si es plana? ¿Si es, este, cerrada? ¿Si es campanulada? En fin, ¿no? ¿Cómo es, si tienen algún tipo de recompensa floral? En este caso, si tienen néctar, ¿no? ¿Cuáles son las, las características que tiene ese néctar, ¿no? Es decir, como la composición química y la abundancia. Bueno. Ok, regresando entonces al tema de las orquídeas. ¿Por qué son necesarios los polinizadores? Bueno, hay que mencionar que hay muchas plantas que pueden ser polinizadas por viento, ¿no? En este caso, el polen se, se libera hacia el viento, se libera al aire, se produce muchísima cantidad de polen y ese eventualmente puede llegar y depositarse en las flores, ¿no? Los pinos, por ejemplo, tienen ese tipo de reproducción y algunas otras, este, plantas, ¿no? De hecho, a veces cuando llega a llover en primavera, muchas veces se ve el, este, como el piso se torna un poco amarillento por la cantidad de polen que llega a caer y, pues, para mucha gente que es alérgico al polen, pues, sabe perfectamente qué es esto, ¿no? En el caso de las orquídeas, esto no ocurre porque el polen está agrupado en unas estructuras que se llaman polinux, que ahorita vamos a ver. Bueno, algo que es importante mencionar es que todas las variaciones en las orquídeas básicamente parten de algo que es relativamente sencillo. Son tres sépalos, ¿no? Que son los detrás, que son los sépalos, son los que conocíamos en la primaria como el cáliz, ¿no? En muchos, en muchas plantas es el cáliz, es el que está verde, ¿no? Es el que protege a los pétalos. En este caso, el cáliz es colorido y tiene forma de pétalo. Los verdaderos pétalos nada más son tres, de los cuales uno normalmente está modificado y en forma de plataforma de aterrizaje, en este caso, o de manera más vistosa, y lo conocemos como el abelo. Y esta estructura que está en medio es algo diagnóstico de la familia, que no tienen otro tipo de plantas, y es que se fusionan acá, lo que en la primaria nos enseñaron como el pistilo y los estambres, ¿sí? Entonces, en este caso, normalmente, bueno, normalmente hay un pistilo por flor y hay varios estambres. Esos estambres se han ido fusionando en diversos, a través de la evolución en las orquídeas, y dependiendo de los grupos, hay ya sea tres o a veces dos estambres fértiles. En este caso, solo queda uno. Entonces, se van fusionando de tal manera que queda el estigma del pistilo abajo y el estambre arriba en una sola estructura. Bueno, hay muchísimas especies de orquídeas, pero se agrupan en diferentes subfamilias. Algunas tienen muy poquitas especies, ¿no? Como las apostasioides, y otras son extremadamente diversas, como los epigrendroide, ¿no? Que son básicamente las orquídeas epígitas, que vemos acá, pues casi ese puro grupo llega como a las, pues casi ronda las 20.000 especies, ¿no? Para la redondria. Mientras que las orquídeas terrestres, orquídeoide, pues poco menos de 5.000. Bueno, para entender qué es la polinización, referimos a polinización, es el transporte del polen, ¿no? Desde la antera o estambre de una planta, hacia el estigma, hacia el pistilo de otra flor, ¿no? Y cuando decimos que esta es polinización cruzada, es cuando ocurre entre diferentes individuos. En algunas plantas, la polinización se puede hacer dentro de la misma flor o entre flores de la misma planta. Hay algunas especies, incluso en orquídeas, se dice que son pleistógamas, porque a veces ni abre la flor, o a veces cuando ya está abriendo, se autopoliniza, y en esos casos no requiere de un vector animal, ¿no? De algún insecto, de algún pájaro. Pero el problema de eso es que no hay entrecruzamiento genético entre individuos, ¿sí? O sea, solo es el mismo individuo que se está... Pues puede haber alguna mezcla de su DNA, pero en realidad no tiene DNA externo, y esto puede hacer eventualmente un cuello de botella en la variación genética de las especies. Podría ser, aunque aparentemente no es algo que se haya observado de forma real. Pero la polinización cruzada sí permite la incorporación de nueva variación, de que vengan genes de fuera, ¿no? Y de alguna forma es lo que se ha favorecido. Bueno, aquí hay algunos de los dibujos del libro de Darwin, este que habíamos visto de la polinización en Orquídeas. Y vean, ¿no? Que a pesar de que esto se hizo, pues, hace mucho tiempo, con tecnología relativamente pobre, pues, se acerca mucho a lo que podemos ver ahorita con tecnología mucho más fuerza. Bueno, esto es un detalle de lo que habíamos visto de la columna, ¿no? La columna está formada por varias estructuras, ¿no? Tienen este capuchoncito que se llama cápside. Adentro están los políneos y abajo está la cavidad estigmática, o simplemente estigmática. Entonces, la idea es que este polen llegue a esta parte, pero de flores distintas. Entonces, normalmente, el polinizador, el trabajo del polinizador es llevarse esto y depositarlo en otra flor de preferencia de otra planta. Y este, está el polen, ¿no? Que, como dijimos, está agrupado en estas estructuras que se llaman políneos. Tiene una base que se llama estípite y un visilio, que es una estructura pegajosa. Y esta toda estructura, esto se pega al animal que lo va a polinizar y es lo que así viaja y eventualmente llega el polen, se establece en el visilio y ahí, pues, bueno, decimos que los granos de polen terminan, ¿no? Y pueden echar su tubo polínico para fecundar a los óvulos que se encuentran en la base de la flor, en el pericelo floral. Allá abajo está, adentro está el ovario. Hay un comportamiento interesante en estos políneos. Es este asunto que si están muy hidratados o deshidratados y se pueden elevar o bajar, ¿no? Aparentemente, este movimiento puede ayudar justamente para evitar que cuando una abeja o un animal o un saque el poliño lo pegue dentro de la misma flor donde lo depositó. Esto es algo que no hemos estudiado mucho, pero lo observó el propio Darwin y hizo algo de ese trabajo, ¿no? Y pues también la forma en el que se pegan los políneos pues es algo muy variado, ¿no? Dependiendo del organismo y dependiendo de la flor se pegan en diferentes portas, ¿no? Este es un dibujito de cómo en el libro de Darwin justamente aparece dónde se van pegando los políneos en la espiritrompa de esta mariposa. y bueno, este dibujito pues se ha ocupado para hacer algunos timbres o cosas así porque es algo interesante. Más recientemente pues sí se han estudiado justamente dónde se puede pegar el políneo dependiendo las diferentes especies, ¿no? En este caso diferentes especies del género Angracum de la forma de estrella como al mismo polinizador o a diferentes polinizadores se le pegan en distintas portas, ¿no? Algunos, la mayoría en este caso más cercano a la base pero por ejemplo aquí vemos otra especie como lo pega en la parte de abajo o este que hasta acá ¿no? Que lo pega directamente pues ya en la cabeza del animal. Entonces por ejemplo aquí podríamos suponer que a lo mejor entre estos tres si las plantas convivieran en el mismo sitio pues a lo mejor es probable que hibriden ¿no? Que hibriden mientras que esta pues quizás es más difícil porque se pega justamente diferente o esta otra ¿no? Entonces de alguna forma esto nos permite saber o ver o predecir que a lo mejor hay algunas especies que pudieran mezclarse un poco más fácilmente respecto a otras ¿no? Y esto es importante porque va a estar haciendo el aislamiento genético y reforzando el mecanismo de especiación ¿no? de la diferenciación de las especies bueno algo que es importante saber que las los organismos los animales no van a las flores nada más porque les gusta porque les causa curiosidad sino van a las flores porque es una fuente de alimento para estos organismos ¿no? pero más que a veces no nada más es alimento sino pueden tener diferentes tipos de recompensas entonces ¿cuáles son las recompensas que pueden ofrecer las flores? Bueno lo típico lo normal es el polen ¿no? muchos organismos muchas abejas por ejemplo van en busca de polen de tal manera que las plantas pues tienen que producir más polen del que necesitarían digamos técnicamente para polinizar a los a los a los óvulos producen un exceso de polen de forma digamos a propósito para que los los organismos puedan alimentar de 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 y aún así lograr la la polinización ¿sí? muchas veces los apicultores por ejemplo ya incluso venden ese polen este para comerlo en cereal porque pues es rico en proteínas ¿no? básicamente tiene muchos ácidos nucleicos otra otra que recompensa que es quizá una de las más conocidas es el asunto del néctar ¿no? que ese néctar concentrado hace la la mienta al cual ¿no? pues el néctar es básicamente agua con azúcar ¿no? pero pues como a veces lo van recolectando de las flores pues también tiene algunas vitaminas algunas proteínas en fin no es nada más agua con con azúcar ¿no? en el caso de la miel este néctar se va deshidratando y se va concentrando en las colmenas hasta que bueno ya está digamos lo suficientemente deshidratado para este que los organismos se puedan alimentar aceites pues bueno vamos a ver más adelantito ¿no? las abejas sobre todo llegan a buscar aceites o ceras para construir los panales ¿no? justamente estas estas estructuras o los panales como tal y además en orquídeas pueden pueden ofrecer otro tipo de recompensas que vamos a ver más adelante ¿no? como aromas florales resinas algo que podríamos llamar como abrigo y algo que podríamos llamar como entretenimiento y vamos a ver un poquito más adelante ok entonces regresamos a los síndromes de polinización que ya habíamos mencionado un poco ¿no? que son este conjunto de atributos de las flores encaminados o relacionados para traer a un diferente tipo de polinizador esto no quiere decir que con con ver el síndrome de polinización sepamos 100% qué tipo de polinizadores simplemente nos dice una idea o que es como una hipótesis a probar para ver si es cierto que ese es el posible polinizador ¿no? y digamos que si uno ve un cierto estereotipo de flor pues nos permite como encaminar nuestros esfuerzos para 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 buscar a un determinado organismo ¿no? eh estos atributos florales ya vimos incluyen la forma de la flor el tamaño de la flor la textura de la flor el color el tipo de recompensa el monto de la recompensa en fin aquí la sincronía floral por ejemplo si todas las flores abren al mismo tiempo a qué hora abren las flores si abren la noche si abren la mañana entonces tipo de y partimos del hecho de que los síndromes de polinización son el producto de una evolución convergente es decir bueno en respuestas o como una respuesta a las mismas presiones de selección entonces uno puede ver flores muy parecidas de organismos ¿no? o de o sí o sí de flores de organismos que son muy distintos en 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 cuestiones evolutivas es decir una flor blanca en forma de estrella puede ser un angraicum que es de un grupo de orquídeas o de un epidendron que es de otro grupo de orquídeas que están completamente distintas y que llegaron a este a esta a esta posición por esta esta presión de selección ¿no? de alguna forma estos síndromes de polinización nos dicen cuál es el polinizador más probable ¿sí? no necesariamente quiere decir que no pueda ser otro polinizador ¿no? pero también a veces nos dicen cuál definitivamente es muy poco probable que sea ¿no? y por ejemplo acá ¿no? vemos estas láminas que muchas veces nos gustan mucho se nos hacen muy bonitas pero es muy probable que esta flor no sea polinizado por ese organismo ¿no? por muy bonito que esté el dibujo y por mucho que nos gustaría que así fuera pues no necesariamente es así porque por ejemplo particularmente para el caso de los de las aves ¿no? de los colibrís nos dicen en la literatura que normalmente prefieren los colores rojos ¿no? anaranjados rojos pero las flores normalmente tienen a tener formas tubulares a veces colgantes en fin ¿no? y con mucho néctar ¿no? entonces si la flor tiene esta estructura y no produce néctar pues difícilmente va a ser polinizada por por colibrís ¿no? bueno entonces bueno vamos a revisar un poco estos síndromes estos grandes síndromes y sus posibles polinizadores la 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 polinización por polillas nocturnas pues tiene que ver con flores de colores pálidos porque pues justamente si la actividad de los organismos es en la noche pues los colores no se van a ver ¿no? si una flor negra en la noche no es nada es lo mismo ¿no? entonces pues tendrían que tener esos colores claros blancos cremas ¿no? amarillos quizá y aquí lo importante es el aroma ¿no? entonces muchas veces las plantas que florecen en la noche suelen ser muy muy aromáticas ¿no? como los jazmines y este tipo de cosas ¿no? las damas de noche y algo que es muy notorio en estas flores es la presencia de los nectarios ya vimos estas cuestiones tubulares que se establecen en la parte de atrás de las flores porque ahí es donde se supone que entra la probosis de la leche entonces hay normalmente en estas flores hay una pequeña cavidad ¿no? no aunque haya esta plataforma no es amplia generalmente es muy cerrada y a veces solo es un agujerito por el cual puede penetrar la espiritrompa de la poli ¿no? entonces todos estos casos todos estos son del mismo grupo de Angraecum ¿no? de Angraecum que era el que vimos que describió Darwin ¿no? en su estudio pues ¿no? con los nectarios en este caso vean tamaño de los nectarios clarísimo ¿no? pero algo parecido podemos bueno eso es el grupo de los Angraecum como vimos esa Angraecum sesquipedal era de Madagascar pero en el género Angraecum o de los Angraecuides digamos están en África y en el sureste asiático pero en este lado del nuevo mundo hay diferentes grupos de plantas que tienen de alguna forma esta convergencia en los tipos de florales porque de alguna forma están polinizados por el mismo grupo de polinizados por ejemplo en este caso un epilendron nocturno vean no tiene una plataforma amplia ¿no? no tiene esta entrada para las abejas o algo ¿no? en realidad tiene un tubito para que entre la espiritron ¿no? y en este caso no tienen nectarios pero bueno nectarios así estos espolones perdón pero sí pueden llegar a tener algo de nectar dentro del del pericelo de la flor otros grupos que no tienen nada que ver con los epidendrons o no muy cercanos por ejemplo es esta brasábola pendiculata o la orquídea fantasma ¿no? de las antillas y de floridas ¿no? aquí otra vez otra brasábola aquí un epidendrum ciliare que no está digamos muy emparentado con el epidendrum parkinsoniano ¿no? en este caso tiene hasta pseudobulvos y son plantas más compactas pero tienen el mismo estereotipo de flor porque están están como muy enfocados a traer este tipo de solinizada aquí bueno esto es una rincolalia glauca y bueno aquí no sabemos exactamente no corresponde al 100% al síndrome floral pero es probable que también esté atrayendo a este tipo de organismos las digamos que este grupo de las polillas nocturnas sobre todo están dados para los los esfíncidos o chupaflores o chupamirtos les dicen ¿no? también que son las mariposas nocturnas este otro grupo ¿no? de las mariposas diurnas pues tiene un comportamiento un poco diferente ¿no? en este caso este también puede haber estolones en las plantas pero normalmente los colores de las flores pues son más 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 vívidos ¿no? pero les gusta mucho por ejemplo este los colores brillantes pueden ser incluso rojo púrpura aunque es muy común el rosado este y a veces existen guías de néctar a veces son unas líneas que como que conducen a la fuente de recompensa ¿no? muchos a veces uno ve patrones en las flores como que tienen líneas que acercan hacia hacia dónde está la fuente de incluso algunas veces algunas flores tienen este estas líneas que no alcanzamos a ver nosotros pero los organismos que puedan tener otro espectro de lichón sí lo pueden ver como las líneas en ultravioleta bueno esta sería una comparetia falcata y probablemente esta es polinizada por por mariposas o quizás por abejas de lengua larga pero por el color de las flores y la presencia de estos nectarios pues uno pudiera suponer que estarían llegando mariposas ¿no? la distancia entre la columna y el abelo es relativamente reducida entonces pues es más probable que por ahí entre un un nectario ¿no? este un espiritronpa perdón no todo un organismo como una abeja pues esta foto de Jonás Morales es muy buena ¿no? se alcanza a ver aquí cómo está la espiritronpa entrando por la este pequeño espacio que queda en este caso en un epidendrum ¿no? en este caso la el abelo está completamente fusionado a la columna es una característica propia de este género en particular de tal manera que se hace una especie de tubito aquí ¿no? entonces no tiene el espolón como los 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 sangreco pero de alguna forma hace la misma función es una estructura reducida ¿no? y a veces justamente este asunto de del tamaño del agujero con el largo de la espiritronpa pues hacen lo que conocemos el el sistema de llave y cerradura ¿no? de tal manera que solo un tamaño de una largo de una trompa de una espiritronpa pues permitirá hacer la polinización de la orquídea hay algunos otros grupos de orquídeas que bueno no sabemos muy bien cómo cómo se polinizan pero por ejemplo las barquerias podemos pensar que a lo mejor puede ser una 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 mariposa porque justamente la columna y el abelo están muy pegados ¿no? en este caso no están fusionados pero están están unos muy pegados al otro ¿no? de tal manera que pues si el organismo hace tantita fuerza pues los puede despegar pero pues son cosas que hay que ir a estudiar ¿no? y los epidemios pues bueno puede 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 haber muchas formas de epidemio porque hay muchos comportamientos de 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 mariposa ¿no? y hay diferentes especies de 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 barquerias también que mencionamos ¿no? pero por ejemplo quizá no es fea el mismo polinizador esta que es barqueria uniflora que esta que es barqueria huartonil si ven aquí tenemos que el abelo está separado de la columna ¿no? en este caso es la única especie del género que lo hace y probablemente está esto influenciado por el tipo de polinizador a lo mejor estos si están polinizados por mariposas y a lo mejor esto quizá más bien sean por abejas y esto quizá en el tiempo va a ser que un grupo se puede ir diferenciando más rápido que los otros grupos pero curiosamente cuando hicimos un estudio de polinización justamente de esta especie cuando Jasmine Miranda que fue la que estudió este sistema cuando ella estaba presente viendo los insectos que llegaban con su red pues nunca vio que llegara un colibrí por ejemplo pero pusimos unas cámaras alrededor en otros en otros sitios más alejados que estuvieron filmando todo el tiempo y resulta que en estos sitios que no que estaban simplemente con una cámara si se pudo detectar la llegada de un colibrí y no sabemos o creemos que no es el polinizador pero no lo podemos descartar tampoco y es otra vez lo que les mencioné los síndromes de polinización son como una hipótesis a aprobar nos permiten digamos que dentro de esta gama de animales posibles pues quizá hay saber por dónde ir a buscar pero no es algo que sea el 100% confiable y entonces pues necesitamos como ampliar nuestro sistema de estudio para poder ver si de veras solo están polinizados por los organismos que suponemos que son los posibles polinizadores bueno otro grupo que de otro síndrome floral es cuando las flores atraen a las moscas carroñeras pues no es quizá el 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 mecanismo de polinización más más elegante o más bonito pero pues ocurre en la naturaleza ¿no? en este caso estas dos flores no son orquídeas ¿no? estas son las flores más grandes del mundo que se conocen ¿no? las flores son son plantas parásitas pero si se fijan son los que ejemplifican mucho bien muy bien a este sistema ¿no? flores radiales muchas veces como como con una especie de trampa y desprenden olores muy feos ¿no? a veces a carne podrida a pues sí cosas desagradables para nosotros pero el color puede ser muy llamativo ¿no? entonces tienen este color púrpura rojizo de colores vinos ¿no? muchas veces como como con estas máculas de colores ¿no? pensando como si hubiera algo de hongo o algo así que se esté echando a perder ¿no? en este caso es una una planta que parece un cactus pero no lo es en realidad es este una apocinase o asclepearace en orquídeas pues sí tenemos grupos de plantas que 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 imitan este este sistema ¿no? y sobre todo en este caso desde el grupo de los este bulbofilums ¿no? entonces una característica del síndrome regresamos es estas flores de simetría radial ¿no? en forma de disco como las orquídeas ya se diferenciaron y tienen esta simetría bilateral ¿no? este sigomórfica ¿no? uno las puede partir a la mitad pues quizá lo que han hecho entonces es como hacer varias flores como hacer una inflorescencia y lo que estamos viendo es que están de alguna forma agarrando la 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 simetría radial no a partir de una flor sino a partir de la suma de las otras flores ¿no? lo cual es justamente ¿por qué? porque pues existe esta convergencia ¿no? este diferentes rutas te llevan a lo mismo porque tienen las mismas presiones de selección y bueno regresamos acá perdón el problema de estas flores es que pueden ser muy bonitas muy llamativas pero muchas veces huelen muy feo ¿no? y eso está dado justamente por el mecanismo de atracción hacia moscas carroñeras ¿no? que normalmente llegan a a la a digamos a los organismos muertos de estas moscas llegan a estos sitios a depositar sus huevos para que las larvas ahí crezcan y se alimenten de la carne del animal que se murió en este caso pues no 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 podrían poner los huevos ahí ¿no? nada más es como un un engaño que están teniendo estas flores para para estos animales un un mecanismo que es muy llamativo es la polinización por aves ¿no? ornitofilia se llama ¿no? y en América pues bueno los continentes americanos tanto en Norteamérica como en Sudamérica estamos familiarizados con los colibrís ¿no? pero fuera de los colibrís puede haber también algunos otros otros aves que llegan a alimentarse de polen y este particularmente en el en el viejo mundo pues allá no existen los colibrís ¿no? esa familia no está presente en este lado del mundo ni en África ni en Europa al menos de forma natural los silvestres pero hay algunos otros organismos que digamos pueden hacer la misma función ¿no? como los pájaros de sol en África acá lo interesante es que muchas de las flores que son polinizadas por colibrís no tienen aroma porque estos digamos las aves están como muy tienen muy desarrollado digamos el sistema del oído y normalmente no se no los atrae el aroma el único grupo de aves que el olfato es súper importante pues son los buitres ¿no? y los son pilotes y ese tipo de cosas porque estos pues detectan a sus presas bueno a su a su fuente de alimento pues por el olfato ¿no? incluso pues cuando van volando en medio de la selva pues no saben si hay un animal muerto abajo de los árboles ¿no? entonces no lo podrían ver pero a través del olor si lo llegan a detectar pero digamos que para la mayoría de las aves o al menos para este grupo este lo visual es más importante ¿no? muchos de los frutos que se son dispersados por aves pues también tienen ese color ¿no? por eso la mayoría de las frutas pues tienen colores rojos amarillos que nos indican que ya están maduros pues muchas veces es que son dispersados por aves y en el caso de las flores pues básicamente también tienen tienen este este asunto ¿no? y principalmente el rojo o anaranjado son los colores que están este bueno que son polinizados por este tipo de organismos normalmente no tienen guías de néctar y cuando una flor de verdad es digamos tiene el síndrome de polinización para atraer colibrís pues suelen tener mucho néctar o están produciendo néctar frecuentemente y eso hace que los colibrís estén frecuentemente llegando ¿no? incluso a veces están patrullando un territorio y buscando y regresando relativamente a la misma flor un comportamiento que es normal en los organismos particularmente en las abejas es este asunto que le llaman la constancia floral que cuando un organismo visita un tipo de flor y le da recompensas pues trata de ir al mismo tipo de flor y eso es bueno porque hace que los organismos lleven polen de una especie a otra a otro individuo de la misma especie si fueran buscando así como a lo loco pues estarían llevando polen de todas las especies a las a las diferentes plantas y entonces eso podría tener un problema de que se saturan los estigmas de polen de otras cosas que no sirven para nada o que no le sirvían a la flor algunas de las de las de las flores que son polinizadas por colibrí tienden a tener estas formas este péndulas ¿no? o colgantes ¿por qué? porque si si tienen esta forma tubular y el néctar se tiene que acumular aquí sobre todo si están en sitios lluviosos si la flor estuviera para arriba pues cuando llueve el agua se mete aquí y diluiría el néctar y ya no sería este atractivo para los colibrí ¿no? entonces por eso está de forma colgante de tal manera que el colibrí pueda pueda chupar el néctar por abajo ¿no? este como es un poquito viscoso pues no no se escurre o no se escurre de tanto en muchos de las orquídeas no se produce néctar como tal también pero en algunos pudiera ser el caso pero pues normalmente lo que vemos en las flores que son polinizadas por colibrí tienen estos colores rojizos a veces con el centro amarillo como que es donde está la fuente de alimento y pues probablemente por ejemplo esta que es protequia vitelina que es algo que conocemos mucho en México pueda ser polinizada por colibrí pero en realidad no lo sabemos a algunas otras especies ¿no? por ejemplo los eliantus probablemente este grupo de orquídeas terrestres los estenorrincus ¿no? los dicromantus pues probablemente si sean polinizados por colibrí por los colores por la presencia de néctar y por estas formas tubulares que otra vez son cosas que hay que ir a estudiar ¿no? hay algunas flores por ejemplo esta más de valla que probablemente es polinizada por colibrí ¿no? tiene esta forma pendular tubular y pues muchas veces las como les decía las flores que son polinizadas por colibrí tienden a tener estas formas tubulares y eso hace que no sean pues muy llamativas para los los horticultores porque son flores más bien cerradas normalmente los horticultores los que queremos son flores abiertas que se vean mucho más más bonitas ¿no? y es muy curioso por ejemplo en este grupo del género ADA vemos que todas las flores son abiertas pero justamente esta ADA urantiaca ¿no? que es la única anaranjada ¿no? o anaranjada rojiza tiene esta forma cerrada y tubular ¿no? ¿por qué? porque es que estas probablemente son polinizadas por abejas y esta que está siendo polinizada por colibrí pues cambia completamente el síndrome y tiene esta forma más cerrada ¿no? pues saliendo un poco de los colibrí vemos por ejemplo en este caso una polinización de una especie en África del género diza aquí las flores son más más pequeñitas son flores muy pequeñitas y literalmente este pájaro pues la poliniza con las patas ¿no? a la hora que va caminando sobre la inflorescencia el polen se le pega en la parte posterior de sus patitas y a la hora que va brincando pues eventualmente puede llegar y depositar el polen en una flora ¿no? no es digamos no es la forma más elegante que uno quisiera pensar que se polinizan las orquídeas pero ocurre funciona y así es en la naturaleza bueno en otro grupo muy importante de polinización en orquídeas son las abejas ¿no? el síndrome de polinización por ovejas se conoce como melitofilia evidentemente las abejas normalmente son organismos diurnos solo salen en la mañana este hay solo unos cuantos grupos de abejas que pueden volar en las olas o muy muy temprano o muy digamos en el atardecer que son crepusculares pero son muy pocas la mayoría son activas cuando el sol está más 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 este digamos en la mañana sobre todo ¿no? tampoco a las horas de máximo calor tampoco vuelan porque pues también les afecta ¿no? se pueden deshidratar pero bueno son básicamente organismos diurnos y pues si como requieren del calorcito del sol pues también les gusta salir cuando están el sol en pleno las flores que normalmente visitan son flores abiertas en forma de platón y decimos que son relativamente no especializadas ¿no? muchas de las abejas o al menos mucho de lo que poliniza la abeja silvestre la abeja común la abeja mielera pues son generalistas ¿no? digamos que cualquier cosa que tenga una forma de plato amarillo van a llegar abejas y si uno ve una margarita o un girasol pues van a llegar a llegar a un montón de especies diferentes de abejas a polinizador ¿no? pero también hay flores que son polinizadas por abejas que tienen simetría bilateral ¿no? sigomórficas ¿no? o sea estas son tienen simetría radial estas tienen simetría bilateral ¿no? algunas como estas también pueden tener formas acampanuladas ¿no? de tal manera que sí puede entrar el organismo ¿no? a diferencia de las flores de colibris pues de la forma acampanulada aquí es mucho más ancha ¿no? para que pueda entrar la abeja cuando los colibris normalmente son tubitos más delgaditos simplemente nada más para que entre la lengua del animal ¿no? en el caso de las de las flores que son polinizadas por abejas y se hace la el túnel pero es un poquito más grande de tal manera que sí permita el acceso de la de la abeja hacia hacia el interior entonces normalmente entra la abeja a buscar la 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 recompensa que se supone que debe haber aquí vemos las las guías de néctar que vemos ¿no? como como toda la planta está guiando como ofreciendo que aquí abajo puede haber este alimento ya sea que haya o no haya y a la hora que sale normalmente es cuando la la abeja se despega un poquito muchas veces hacen el esfuerzo por volar y es cuando se a la hora de salir se llevan el polen y cuando llegan a visitar a otra planta pues justamente se meten otra vez y a la hora de salir primero pasan por el estigma depositan el polen y luego a la hora de salir se llevan el polen de la de la otra planta ¿no? entonces así evitan que la misma flor se se autopolinice el síndrome de polinización por abejas probablemente también es muy es de los más comunes en orquillas y por lo tanto también podemos ver esta convergencia acá uno podría pensar que todas estas orquillas son del mismo grupo pero no es así ¿no? por ejemplo estas son catleñas esta de acá también esta de aquí abajo y esta otra de acá son tres catleñas esta es una sobralia y esta es otra planta de otro género que no tiene nada que ver están más relacionadas con las vainillas pero vemos que todas las flores se parecen mucho y probablemente otra vez es esta convergencia que hace que las flores tengan la misma forma aunque vengan de grupos distintos porque están dirigidas al mismo tipo de polinización entonces a veces cuando el sistema de polinización funciona pues las flores pueden no variar mucho aunque sean muchas muchas especies ¿no? y bueno aquí hay otras formas que probablemente también están polinizadas por abejas en este caso en este sarcoglotis es probablemente que sea polinizado por un grupo de abejas que tengan que tienen la lengua muy larga y ven esta barriguita que tiene la parte de abajo de la flor aquí este es un nectario aquí abajo hay hay algo de néctar y las abejas lo pueden chupar ¿no? pero para llegar a ese tipo de néctar pues tienen que tener la lengua larga ¿no? entonces ya sea que sea una mariposa con el espíritu trompa larga o una una abeja de lengua larga ¿no? que las hay también no tan largas como las de las mariposas pero sí existen abejas de lengua larga me había olvidado mencionar que la mayoría de las especies de abejas son abejas solitaria o sea son abejas que no producen no hacen colmenas ¿no? el grupo de las abejas que hacen colmenas que hacen panales en realidad es muy poco están las abejas europeas que con las cuales usamos sacamos la miel ¿no? lápiz melífera y en el continente americano pues tenemos por ejemplo los dos bondus ¿no? los abejorros o las meliponas y trigonas que son las abejas y navijones que son las que forman verdaderas colmenas ¿no? y pero la gran mayoría de las otras especies pues no no hacen este colmenas como tal apenas hacen unos nidos con con uno una sola cría a veces como con dos o tres crías ¿no? pero son organismos solitarios bueno como vemos el polen no es algo como que las orquillas puedan producir como recompensas ¿por qué? porque no antes producen relativamente poco polen porque está compactado en estos polines pero lo que han hecho algunas orquillas es producir algo que parece polen ¿no? y son tricomas ¿no? que tienen una un o en la punta o sea el tricoma es como un pelito de las plantas digamos y esto en la punta tienen esta cosa que le llaman pseudopole que incluso pues se puede desgregar ¿no? y ven tienen esta estructura de polen esto se ha producido en diferentes tipos de orgidias también de diferentes ramas que no están necesariamente emparentados ¿no? por ejemplo en este caso de la polistaquia y se ha visto ¿no? con algunos estudios de bueno con microscopios de alta potencia que como tienen estas cabecitas estos pelitos ¿no? y en estas cabecitas cuando se revisaron están llenas de almidón de tal manera que si están produciendo algún tipo de recompensa no es quizá una una recompensa tan nutritiva como el verdadero polen que pues son básicamente ácidos nucleicos pero al menos si es una recompensa en que es compuestos este carbohidratos ¿no? lo cual es algo interesante desde su vista bueno otro tipo de recompensa que habíamos mencionado es la búsqueda de de resina ¿no? que como les decía las resinas o ceras se utilizan mucho las abejas para hacer sus sus colmenas sus nidos y por ejemplo en este caso una planta del género cirtoquilum que tiene estas glándulas que producen resina y las abejas pueden ir a buscar aquí incluso hay algunas resinas que ya están hasta como en forma de cristalitos ¿no? o sea mucho más sólido en esta maxilaria y hay otro grupo de plantas que lo que producen son aromas y esos aromas son recolectadas por este grupo de abejas que parecen abejorros verdes metálicos o vamos a ver más en la siguiente charla todo el grupo de estas abejas que llegan a buscar aromas pero aquí solo llegan los machos y los machos agarran estos aromas y se los llevan en las en esas estructuras en las patas y suponemos que tienen que ver con alguna adopción sexual porque justamente solo llegan los machos ¿no? y en este caso tiene la flor como un sistema de yo digo de viene-viene ¿no? de tal manera que entra la abeja anda pululando por acá y cuando llega de esta zona aquí se esto es una estructura muy cerosa muy resbalosa y la abeja se cae y estas estructuras como bracitos lo que hacen es que encajonan o encañonan a la abeja para que caiga justamente por esta parte y a la hora de caer se puede llevar el polen ¿no? y esto eventualmente pues la flor digo la abeja va a ir a otra flor y va a volver a buscar esos aromas y va a caer ¿no? pues regresando a los estudios de Darwin ¿no? él estudió en este grupo en este caso de los catacetum que también llegaban estas abejas a buscar este bueno él no no vio a las abejas como tal porque no no llegó a esta zona donde había los catacetum pero sí pudo observar que estos estas plantas tenían estos 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 ganchitos que cuando llega un animal y lo toca los avienta de manera muy fuerte y esto genera un golpe fuerte en la planta y de tal manera que las abejas aprenden que esa planta les va a pegar y no les va a dar recompensa o no les va a dar la recompensa que quieren o no vale la pena la recompensa por el golpe y la abeja entonces aprendería y ya no visitaría este tipo de flor entonces se le pega el polen pero como le pegaron ya no quiero regresar a ese tipo de flor entonces lo que hicieron estas plantas es que inventaron una flor femenina entonces tienen este dimorfismo sexual tienen flores masculinas y flores femeninas y muchas veces se han confundido hasta como como especies distintas porque la diferencia es muy fuerte entre estos dos grupos de flores aunque sean de la misma especie bueno este es el viajecito que se aventó este Darwin ¿no? le dijo a su papi que le prestara un barquito para irse a pasear por el mundo pero si se fijan pues llegó hasta las Galápagos pero ya no ya no subió entonces pues por mucho que lo estuvimos esperando acá en México ¿no? nos vino a visitar pero no importa este pues como en Inglaterra se cultivaban varias de las plantas que tenemos en México pues algunas de ellas las pude estudiar como en este caso este mormodes este luxata que tiene esta esta morfología muy muy interesante ¿no? mormodes quiere decir algo así como espectro terrorífico o algo así porque son flores retorcidas y pues no abren mucho de tal forma que aquí hacen como una especie de entrada para la flor y si uno ve la columna también está torcida de tal manera que el organismo pueda pueda aventar el polen y que se lo lleve el polinizado otra especie que también tenemos en México que estudió fue este signoches ventricosum que son estos ¿no? que parecen cisnes también polinizados por este grupo de de abejas de las orquídeas que llegan a buscar los aromas y otro grupo que también es polinizado por estas abejas son estas del género clobuesia en este caso clobuesia doxoniana en el Istmo de Tehuantepec una de las que hemos estado estudiando para ver cómo se polinizan y cómo llegan las abejas a en este caso aquí trae pegado los políneos se alcanza a ver este cómo la abeja lleva el políneo en la espalda y cómo están llegando a hacer la polinización otra otra especie que es particularmente interesante y fue descrita también o estudiada por Darwin es este coriantes el género coriantes es una coriantes especiosa pero hay varias especies esta es como lo más rebuscado en cuanto al síndrome de polinización tiene todo lo que casi una orquilla puede hacer para atraer una oveja produce aromas esos aromas atraen a las abejas las abejas andan pululando por aquí como esta resbaloso caen y el abelo tiene una forma de 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 tina podríamos decir y en esa tina se acumula agua incluso esta estructura puede estar segregando gotitas de agua para que a la hora que caiga la abeja se moje de tal manera que ya no pueda volar y a la hora de querer solo hay una salida esta salida aquí que es justamente una un callejóncito con una sola salida que digamos lo tapa la columna con el abelo de tal manera que a la hora que quiere salir la abeja pues se tiene que llevar el polvo a veces las abejas ¿no? en algunos grupos de plantas que tienen esta estructura de trampa y que solo pueden salir por un lado pues este hace que a veces las abejas se quedan atoradas ahí si es muy grande o no tiene la suficiente fuerza para poderse llevar al polinio se queda atorada y hace que entonces ya ninguna otra abeja puede salir y se mueren aquí adentro ¿no? entonces este a veces esto ha dado el origen al mito de las orquídeas carnívoras ¿no? y bueno ahí sí vale la pena aclarar que no existen orquídeas carnívoras o ninguna planta aunque sea carnívora come por las flores ¿no? normalmente las todas bueno todas las trampas de las plantas carnívoras en general son hojas modificadas ¿sí? a través de las hojas sí se pueden absorber nutrientes pero no a través de las flores ¿no? de hecho las flores les cuesta mucho trabajo a las plantas producirlas como para desperdiciarlas tratando de atrapar a los buchos ¿no? entonces las plantas carnívoras generalmente el síndrome de polinización es para un determinado tipo de organismo mientras que la trampa es como para otro ¿no? es decir pueden tener trampas que asemejan este no sé bacteria en descomposición como 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 para traer moscas carroñeras y las flores tienen el síndrome de polinización para mariposas o algo así ¿no? de tal manera que no están haciendo lo mismo las fotos de los mismos bueno otro grupo de polinizadores que es poco conocido son los escarabajos este ¿por qué? porque los escarabajos son como yo digo como tanques de guerra ¿no? como tanquesitos todos fuertes todos robustos y son como medio salvajes a la hora de comer pues las plantas que normalmente son polinizadas por escarabajos pues son por ejemplo las magnolias que si fijas son flores bien duras ¿no? blancas en forma de plato con mucho polen para que puedan llegar ahí a comer u otro grupo que puede ser así como típico polinizados por escarabajos son los las flores de los de los nopales ¿no? muy duras con mucho polen de tal manera que puede haber un escarabajo y ahí se puede revolcar y comer y ¿no? y come así como salvajes llegan sobre todo a comer polen el problema es que en las orquídeas pues normalmente las estructuras son más delicadas y el polen está empaquetado ¿no? entonces no podría ofrecer el polen como alimento sin embargo si se ha visto que en algunos lados los escarabajos pueden funcionar como polinizadores no es lo más común pero si tenemos algunos escarabajos en este caso como los mayates estos y estos que les llaman los escarabajos monos supongo que porque están un poco peludos y eso hace que pues se puedan pegar más el polen pues hay algunos trabajos que han visto como cuál es el color más llamativo para estos escarabajos ¿no? por ejemplo ven si llegan más al anaranjado que al amarillo o al blanco ¿no? entonces bueno nos da una idea también por qué las orquídeas no tienen todos los colores que pudieran tener ¿no? o sea generalmente se concentran en ciertos colores a veces vemos por ejemplo en el caso la lelia especiosa ¿no? que el color normal es rosado y de repente aparece una blanca ¿no? y decimos ¿por qué es tan poco frecuente que haya flores blancas? bueno pues a nosotros a lo mejor nos gusta más la blanca o se nos hace más interesante porque es rara pero en la naturaleza no existe o no van a funcionar bien esos colores blancos porque no atraen a los polinizadores de tal manera que si no atraen los polinizadores esa se queda pues vestida y alborotada y esta que tiene el color que le gusta pues a estas van a ir los polinizadores y a esta no esta va a ser semillas y con el tiempo se va a propagar más la especie y esta pues se va a quedar ahí solita vestida y alborotada bueno otra cosa que también podemos decir como un un síndrome un poco raro de polinización es esto que que le llamamos como hotel de paso son flores y se fijan tubulares esto sobre todo se ha visto en plantas europeas donde aflorecen en primavera que todavía hace mucho frío en las noches entonces de tal manera que en este caso esta avispa se mete aquí a dormir pasa la noche ahí y al otro día se va pero cuando se va se lleva el polen pues ya está andando haciendo todas sus actividades y al atardecer busca otra planta y se mete ahí a dormir y puede hacer la polinización bueno ya estuvimos viendo que las los organismos los polinizadores llegan a las plantas pues justamente a buscar alimento o algún tipo de recompensa pero muchas veces las flores no dan recompensa hacen todo el show pero no dan alimento y entonces a eso decimos que es polinización por engaño y las orquídeas se han vuelto como maestras en el arte del engaño entonces decimos que está la flor el original y el mimo normalmente decimos que el mimo es este que hace cosas sin palabras pero en la naturaleza un mimo es un organismo que mimetiza a otro a otro organismo a veces lo hacen para alimentarse a veces para defenderse y pues para nosotros podemos ver que existen grandes diferencias pero los 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 insectos sobre todo no ven igual que nosotros ellos tienen una estructura ocular que es completamente diferente son en realidad son ojos compuestos y probablemente quizá para ellos esto y esto se parezca entonces si hay algún otro mecanismo quizá el tipo de aroma en fin en este caso este este rincostel de cervantes y variedad de membranación vive junto con esta dalia y bueno eso habría que ver son las cosas que hay que estudiar a ver si es cierto que este está mimetizando a esto a ver si llega el mismo tipo de polinizado pero pues podría tener sentido que justamente porque las manchas de este rincostel solo están en el centro y no por toda la flor y a lo mejor justamente pues porque están imitando a este tipo de estructura que esta planta pues si da alimento en este caso los organismos irían a buscar granos de polen hay un grupo de plantas que son las malpiciáceas que tienen unas glándulas que de hecho se llaman glándulas de malpicio que secretan aromas que secretan perdón ceras ¿no? aceites y se ha visto que algunas plantas como estas este bueno son oncidines ¿no? diferentes especies de este grupo ¿no? ya sea coniela polumia en fin tienen o imitan las flores de de las malpiciáceas ¿no? las malpiciáceas son la familia del nanche ¿no? por ejemplo aquí está el nanche y se supone que tienen estas estas glándulas y pues hay ciertas características que nos hacen pensar que si las que si las imitan como estos pétalos indiculados por ejemplo ¿no? vemos que están como delgados hacia arriba y anchos hacia arriba ¿no? y algunas y algunos de estos grupos si los hacen ¿no? o al menos al menos por ejemplo aquí en estas partes de la vela y algunas plantas por ejemplo en este caso el cirtopodio y el macrogulbón pues aparentemente no están generando recompensas pero cuando uno hace un corte anatómico resulta que sí tienen estas estructuras secretoras de aceite ¿no? entonces pues también es otra cosa que hay que estudiar ¿no? a veces lo que vemos por fuera no necesariamente es lo que verdaderamente están haciendo las plantas y a lo mejor este síndrome del engaño no es como una cuestión de todo o nada ¿no? sino que a lo mejor secretan pequeñas cantidades de recompensa y esas partes del engaño ¿no? es como decir bueno te voy a dar tantito para que sigas ahí ¿no? y te voy a dar tantito para que sigas buscando más este aunque no estén produciendo muchísimo otro tema que ha generado muchísimo la atención este asunto en orquídeas es este asunto de la pseudopopulación las orquídeas imitan a flores las flores imitan a las hembras de algunas especies de insectos de tal manera que producen algunos aromas incluso que se metjan a las feormonas que producen las hembras de estos insectos y estos organismos llegan a tratar de copular con 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 estas especies y en este intento pues cuando están ahí tratando de copular es cuando se llevan este los y lo interesante bueno normalmente esto se ha visto en en orquídeas europeas sobre todo en orquídeas de climas templados que por ejemplo al inicio de la primavera salen las flores pero también salen los organismos que estuvieron este digamos resguardados en el invierno todo el tiempo y este al inicio de la primavera salen muchos casos primero salen los machos y ya después salen las las hembras de estos insectos y los machos pues en muchos casos solo su misión en la vida es solo aparearse ¿no? básicamente ya no van a vivir más tiempo pues algo de comida buscarán pero su función es irse a parear entonces salen como muy como marinero recién bajado del barco después de seis meses de viaje y pues como que confunden todo ¿no? le entran a lo que se parezca y pues aquí otra vez un escarabajo haciendo con infusión lo más frecuente es que sean abejas ¿no? pero vean por ejemplo como tienen hasta textura ¿no? entonces pues yo no sé si nada más este es algo digamos si puede ser el entretenimiento como una recompensa lo más probable es que no porque las abejas los machos pues si se están intentando copular con estas flores en realidad están perdiendo tiempo mientras que un macho que pudo diferenciar una flor de una de una real digamos de una abeja real pues va a hacer lo que tiene que hacer ¿no? y hay diferentes formas en las cuales pues estos organismos están haciendo este tipo de acciones y cada vez vemos que hay más grupos en diferentes lados ¿no? después de que se vio en Europa se vio ahora bueno se ha visto después en Australia ¿no? en este caso hay unas estas horquillas que le llaman horquillas martillos que es algo bastante interesante si se fijan aquí como es un penicelo muy muy delgadito de tal manera que esto se mueve entonces llega la avispa en este caso aterriza en la plataforma y la plataforma se mueve en este caso se columpea ¿no? yo digo que acá es así como llega dime vaquero y cosas así ¿no? para que se le pegue el polen y pueda ir después a fecundar otra flor ya me regresé aquí está y más reciente se ha visto que este asunto de pseudocopulación es algo bastante generalizado en muchas horquillas en varios grupos en América ¿no? en este caso son mosquitos que polinizan lepantes moscas polinizando este mormulica ¿no? otro mosco polinizando lepantes hay algunos mecanismos un poco más activos también en orquídeas por ejemplo en este caso una una este esta esta especie como puede cómo está el abelo abierto y luego cómo lo lo cierra ¿no? de tal manera que tiene un mecanismo que cuando lo tocan los insectos se dispara como una trampa ¿no? y en este caso hace pues ahora sí que literalmente el abelo apachurra al organismo hacia la hacia la columna para que le pegue el 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 polen bueno estos ya los vimos hay otros que que otro este grupo de 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 drácula aparentemente el abelo está imitando al cuerpo fructífero de un hongo y a veces también tienen un olor un poquito a moho o algo así para atraer a las moscas que normalmente las moscas llegan a poner sus huevos en los en los hongos para que se alimenten de este de este de este tejido del hongo acá pues incluso pueden estar ahí tratando de de buscar donde poner los huevos y donde y en ese momento pueden llegar a ser la la polinización en la polinización entonces pues si hay algunos que claramente tienen ese labelo en forma de de hongo aunque para nosotros le vemos caras de de tango de mono en realidad aparentemente lo que están imitando son los cuerpos fructíferos de los de los hongos algunas otras cosas muy raras por ejemplo esta orquídea terrestre en en Australia este pues esta es básicamente una planta parásita de raíces no tiene hoja y solo lo único que se alcanza a ver de la planta es cuando salen las flores a la superficie de tal manera que salen las flores abren y parece ser que esta la polinización por esta planta es por termitas no las termitas andan ahí en el suelo recorriendo materia orgánica y cuando pues caminan por acá se pueden pueden hacer la polinización no es muy común no este pues que yo sepa es el único caso que he estado comentado por termita y recientemente también se vio que los grillos pueden ser polinizadores tampoco es un grupo que se reconozca mucho como como polinizadores se acuerdan con la que empezamos con la estrella de Darwin este grupo de los San Greco pues una de estas especies llegó a una isla por las semillas se las lleva el viento pueden llegar a esa isla y de repente llega a una isla donde no hay mariposas ¿no? o al menos no este grupo de mariposas y entonces pues es probable que entonces llegue la planta se establezca pero si no hay el polinizador pues nunca más se va a polinizar pero si de pronto llega alguna otra especie de Angraicum que a lo mejor tuviera flores más pequeñas no tan vistosas y pues de repente andaba por ahí un grillo y la polinizó pues se empieza a ver este tipo de interacciones y cada vez la flor se va a ir diferenciando bueno más bien diferentes individuos se van a ir diferenciando ¿por qué? porque los más exitosos son aquellos que van a tener mayor polinización y entonces pues al final de cuentas las flores se volvieron pequeñititas muchas veces más hacia la base ¿no? para que estos organismos estos grillitos que andan por ahí en el piso las puedan polinizar ¿no? entonces las flores no se hicieron para gustarnos a nosotros se hicieron para gustarles a los bichos ¿no? y esta otra planta se volvió un poco famosa porque se describió apenas en el 2011 y lo que decían es una planta de polinización nocturna ¿por qué? porque la flor abre solo durante la noche y ya para la mañana ya se cerró entonces no se sabe quién la poliniza pero se sabe que es un organismo nocturno entonces cuelgan estas estructuras como una especie de medusa probablemente algún olor medio desagradable a echar y probablemente está trayendo algún tipo de moscas pero pero pues no sabemos quién la poliniza a lo mejor me tendría que ir a Papua Nueva Guinea a estudiar bueno eso no va a pasar pero bueno a lo que voy es que hay muchos grupos de orquídeas que tienen formas bien raras que a lo mejor estos síndromes de polinización pues habría que pensarlo tres veces ¿no? pero este para porque no no sabemos muy bien cuáles cuáles pueden ser ¿no? hay algunas cosas como de repente uno piensa que puede tener un polinizador y de repente llega otra cosa completamente diferente y la otra es que los polinizadores tampoco son tan tan cuidadosos ¿no? y de repente pues hacen este sus cosas ¿no? este y pueden hacer algo de híbridos ¿no? por ejemplo en este caso este enciclia rodolfoi con enciclia este hamburi producen este híbrido y también es una forma de evolución ¿no? que a veces creo que la hemos descartado ¿no? la evolución por hibridación ¿no? que va generando flujo horizontal de genes ¿no? en algunos casos este híbrido puede regresar este o puede llevar especies a los a la especie a uno de los padres ¿no? y entonces va a ser como flujo horizontal de genes y eso pues generar mayor variación bueno otra cosa que es importante mencionar ya casi para acabar porque ya me extendí mucho es que no todos los visitantes son polinizadores ¿no? entonces también eso es algo importante hay incluso organismos que van a robar comida nada más como el caso bueno vimos que quizás colibrí y por último pues justamente no tenemos que viajar a Nueva Guinea para estudiar polinización podemos estudiar polinización mucho más cercana ¿no? por ejemplo no sabemos gran cosa acerca de la polinización de algunas especies incluso nativas de la ciudad de México ¿no? como la especiosa o algunas de las orquillas terrestres que tenemos en el pedregal entonces pues hay mucho trabajo por hacer y pues si vale la pena que pues sobre todo para la gente joven que se interese en este asunto de la polinización pues hay opciones para estudiar y hay también buenos investigadores a los cuales se pueden asociar para estudiar este tema de polinización pues muchísimas gracias por su atención espero que no los haya aburrido demasiado y bueno pues pues como ahorita estoy solito acá no puedo estar revisando los comentarios que se hicieron en la en el facebook pero con gusto lo reviso más tarde este o en estos días próximos porque ya tenemos nuestra siguiente charla de las de las abejas de las orquídeas que nos va a dar un estudiante de Jalapa que se llama Brian Alexander Jiménez y pues muchas gracias por escucharnos y pues nos veremos pronto en la siguiente charla chau